Y muy buenas a todos aquí en el 301 y bienvenidos a otro capítulo más de Tetris Vamos a continuar con el área 4 Son creo que 5 niveles ahí mismo Vamos a ver que tal Gracias por ver el video 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 No me alcanzé, no me alcanzé No me alcanzé No me alcanzé, no me alcanzé No me alcanzé, no me alcanzé No me alcanzé, 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 no me alcanz ¡Gracias! 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 varias veces. Nada más te puedo aclarar eso, creo yo. Bueno, ya mero acabamos. Bien, vamos a probar este, el de objetivos eliminados. Eliminar bloques antes de que se cobre el tiempo. Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto es? ¿Un minuto? Ah, ya, ok. Ok, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar entonces. Ok, el objetivo es eliminar a el bloquesito de ese entonces. No, tirote. No, ah, ya valió. Rayos. No. Ok, nada más tres. Bueno, dijimos que al final vamos a probar alguno de estos, unos de estos variantes. Ok, más música desbloqueada. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y no olviden suscribirse y darle like y compartir. Ya mero acabamos el modo historia, así que vamos a echarle ganas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. No, no. ¡Suscríbete al canal!